El que creía en el cielo El que creía en el cielo El que no creía en el Que importa como se llame La claridad que uno ve Que uno vaya a la capilla El otro que nunca fue El que creía en el cielo El que no creía en el De corazón y de labio Uno y otro eran de fe Y ambos decían vivamos Y cuando viva veré El que creía en el cielo El que no creía en el Cuando sobre el trigo hiela Tonto quien se queja es Tonto si piensan sus cuentas Si todos luchan con el El que creía en el cielo El que no creía en el De lo alto de las torres Hicieron fuego sin ver Uno cae y otro cae De los dos ¿Quién muere? ¿Quién? El que creía en el cielo El que no creía en el El que no creía en el Un rebelde es un rebelde Uno es el llanto por él Y cuando viene la aurora Puede encontrar una pared El que creía en el cielo El que no creía en el cielo El que no creía en el cielo Y siendo el nombre de aquella quien de los dos sigue fiel Y su roca salte corre De un rojo igual se la ve El que creía en el cielo, el que no creía en él Corre, corre con la tierra, amada vuelve otra vez Para que en otro verano jure una cueva miés El que creía en el cielo, el que no creía en él Unos pies y el otro alas, de bretor o montañes De frutillo, de frambuesa, el grillo canta otra vez Cuenta en flauta violoncelo, este doble amor que fue Alondras y golondrinas, la roce y la reseda